La profesora Florencia Villanueva nos dirigirá unas palabras alusivas a la fecha. Buenos días a todos, estimados directivos, docentes, personal de la casa, alumnos y familias de nuestra comunidad educativa. Hoy nos reunimos, como todos los años, para conmemorar con mucho entusiasmo un aniversario más de la Revolución de Mayo, el nacimiento de nuestra patria. En aquellos tiempos ocurrían movimientos de toda índole, tanto revolucionarios como artísticos, científicos y literarios. Coincidentemente con la Argentina, toda América estaba tensa. Damos la palabra al vicerector, profesor Juan Machado. Muchas gracias, profesor. Muy buenos días. Señor representante legal, profesor Ángel Acosta, profesora Inés Bollman, coordinadora pedagógica, el arquitecto Luis Castaldi, estimados colegas, queridos alumnos, padres, comunidad educativa en general, tened ustedes muy buenos días. La verdad que uno cuando piensa en expresar algún sentimiento y después de haber vivido esto cambia rotundamente el hilo conductor de un discurso. En particular estoy muy emocionado a pesar de la distancia en la que nos encontramos y decía que celebrar una fecha como la del 25 de mayo es tan trascendente para los argentinos. Y de alguna manera reconocer a los que forjaron el camino de nuestra libertad y de nuestra independencia. Que hayamos podido reunirnos de esta manera y en este contexto actuar debería permitirnos a nosotros sentirnos orgullosos de nosotros mismos como institución. Porque no tengo la menor duda que el Colegio del Carmen y toda su comunidad educativa ha asumido el compromiso y la responsabilidad de honrar a estas industrias patriotas. Y le cedo la palabra a Luis Cataldi, el fundador de este proyecto educativo, el Colegio del Carmen. Te doy la palabra Luis. Gracias a todos. Hola, buenos días para todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, quería decirles, ya soy el abuelito. Yo no tengo funciones en este momento. No tengo la función de quererlos todo el tiempo y saber y desear que estén todos bien. Yo quería aprovechar para hacer una reflexión. Yo nunca a mis 72 años pensé que iba a estar atrás de una computadora haciendo un acto. Les digo la verdad. Pero son las vicisitudes que nos impone la vida. Esto es una cosa tremenda lo que está pasando. Tenemos que colaborar todos. Y además yo creo que también es lo que significa futuro. Yo lo tomo como futuro a medias. Ayer leí en un diario, un señor, estaban hablando de la tecnología, y un señor puso en una forma bastante grosa en el diario El Territorio. Ah, sí, mientras las maestras miran Netflix. Ni la maestra mira Netflix, ni los chicos miran Netflix, ni los padres miran Netflix. Esto es una cosa de compromiso importante, donde cada uno tiene su trabajo. Trabajo que fue un poco impuesto, quizás porque no estábamos preparados para todo esto. Yo creo que nosotros tenemos errores, los chicos tienen errores, y los padres también tienen errores. Porque somos una comunidad aprendiendo. Entonces, por lo tanto, vamos a tener equivocaciones. Lo importante es que esas equivocaciones sirvan para que todo esto nos dé un mejor futuro. Con respecto a ese futuro cibernético, yo pienso que no puede ser totalmente como es ahora. ¿Por qué? ¿Qué estamos extrañando nosotros en este momento? Los abrazos. Estamos extrañando los abrazos, la palmada, ¡Hola, loco! ¿Cómo andás? Todo eso estamos extrañando. Y yo, que soy una persona grande, que me cuesta mucho el tema de Internet, los veo a ustedes con la facilidad que la manejan, y digo, chicos, manejen todo, porque en cuanto a datos, información, a celeridad, no hay otra cosa en este mundo. Y va a cambiar mucho más. Pero ¿saben lo que nunca les va a poder dar la computadora? Lo que nos está haciendo falta. El abrazo, la palabra de aliento, la palabra de decir, amigo, aquí estoy. Porque no está estructurada para tener los sentimientos. Está estructurada para ser un medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!